Dios hablo a Samuel Necesito un nuevo rey y ya tengo elegido Ve a la casa de Isaí y allí te voy a decir Cuál va a ser ungido No mires la apariencia por más lindo que parezca Escucha lo que te digo Y aún no fueron pasando Samuel seguía esperando Pero ninguno fue elegido Los ojos de Jehová están sobre los humildes No importa dónde estás, él te manda a llamar Para él no hay imposible Si estás siendo despreciado O tal vez en el olvido Pero ahora ponte en pie Solo tienes que creer Tú también serás ungido Ahora dime Isaí ¿Son estos tus hijos? Así preguntó el profeta Aún falta el más pequeño Que está allá en el campo Cuidando las ovejas Entonces viva Jehová Que mientras él aquí no está No me sentaré a la mesa Ahí va llegando David Samuel se levanta un gir Con aceite en su cabeza Los ojos de Jehová Están sobre los humildes No importa dónde estás Él te manda a llamar Para él no hay imposible Si estás siendo despreciado O tal vez en el olvido Pero ahora ponte en pie Solo tienes que creer Tú también serás ungido Los ojos de Jehová Están sobre los humildes No importa dónde estás Él te manda a llamar Para él no hay imposible Si estás siendo despreciado O tal vez en el olvido Pero ahora ponte en pie Solo tienes que creer Tú también serás ungido Pero ahora ponte en pie Solo tienes que creer Tú también serás ungido Tú también serás ungido